qué tal amigos cómo les va un gusto un verdadero placer reencontrarme con ustedes como lo hacemos habitualmente aquí en la verdad de la milanesa la verdad que uno se pone a pensar a veces hoy la noticia que dimos que un policía de salto fue formalizado bueno no es el primer policía que es formalizado no es cierto muchos lo triste que son formalizados algunos van presos después se le condena y después se vuelven a ponerle un informe policial y otra vez salen a ser los honorables policías en las cuales nosotros los ciudadanos tenemos que confiar tenemos que pensar que son quienes nos defienden quienes nos protegen son la ley caminando y la verdad muchos de ellos son delincuentes caminando no son otra cosa que delincuentes caminando este muchacho de salto fue formalizado por varios delitos de sacato compraba cosas robadas en fin todos los curros hurto hurto también siete meses de prisión efectiva ahora yo digo una cosa quién hace las leyes quién las entiende porque si es un policía la sanción tiene que ser doble mucho más todavía tiene que ser porque son la autoridad y si la autoridad comete un delito por el cual es formalizado primero baja nunca más vestir el uniforme policial primero segundo la sanción tendría que ser el doble que cualquier delincuente porque justamente es el que tiene que combatir a los delincuentes ahora hay un problema más en este caso especial este muchacho que fue preso es adicto a las drogas entonces yo me pregunto como alguien que es adicto a las drogas puede ser policía como no hay controles como no se controla al policía que no puede ser adicto hay fórmulas mil fórmulas hay de saber si son adictos o no son adictos apenas un examen rápido de cinco minutos ya se sabe si tiene drogas en la sangre ya se sabe perfectamente hasta un porro se sabe perfectamente con la orina en el acto en el momento porque permiten que los policías sean adictos anden drogados y muchas veces esa misma adicción lo lleva a cometer delitos lo lleva a hacer comer lo lleva a esconder pruebas a cambio de plata entonces cómo vamos a mejorar la seguridad si tenemos una cantidad de policías que son drogadictos adictos o delincuentes comunes porque la verdad son delincuentes comunes y todo empieza desde el principio como todo empieza como como se logra ser policía en nuestro país cuáles son los requisitos que tenés que tener para ser policía en nuestro país y después queremos que sea policía profesional que sepan lo que hacen que sean personas realmente con algún estudio con algún nivel cultural no si en el frente amplio estuvieron bajaron a sexto año de escuela para meter policías y después a mí no me jodan a ver si me querés contar el cuentito de que entran porque por concurso y van a la escuela de policía y después se reciben y después son cadetes sabes cuántos entran como paracaidistas sabes cuántos entran como paracaidistas bueno este muchacho que cayó preso en salto es el hijo de daniel borrelli se acuerdan quién es daniel borrelli no borrelli fue jefe de policía de salto fue juez fue fiscal fue fiscal de gobierno y fue subsecretario del ministerio y al final los últimos seis meses cuando Guillermo Stirling renuncia para ser candidato a presidente por el partido colorado este señor fue ministro del interior entonces en salto nos llamaban a principios del 2018 y nos decían claramente che bocón el hijo de borrelli entró porque entró tuvo unas notas desastrosas hubo otra postulante mujer que tuvo mucho mejores notas que el hijo de borrelli ella quedó afuera y borrelli entró porque le buscan la vuelta vio le buscan la vuelta de una manera o de otra le buscan la vuelta y por eso además los medios de salto no nombraban quién era el policía porque saben que borrelli tiene mucho poder en el ministerio interior mucho poder en la jefatura de salto mucho poder en la masonería entonces le tienen miedo los policías que nos contaban que nos dieron la información aterrados diciéndonos por favor bonica que no sepan que fui yo que te di la información la verdad pánico tienen pánico este señor borrelli cuando era ministro del interior iba a dormir la siesta a un hotel cinco estrellas si frente a la plaza independencia iba a dormir la siesta y pagábamos el ministerio del interior que somos nosotros todos los uruguayos pagábamos por esa habitación para que daniel borrelli vaya a dormir la siesta yo lo vi yo estuve yo soy como la topo las que yo estuve yo sabía que era ahí y también alguna funcionaria del ministerio interior lo denunciaba por proposiciones que le hacía borrelli a ella entonces no nos vamos a hacer trampas al solitario ni entre bomberos nos vamos a pisar la manguera esto es una corrupción total y mientras haya corrupción en el ministerio del interior mientras haya corrupción de la policía y todo va a seguir como hasta ahora como hasta ahora que son las cárceles tierra de nadie porque porque es un mundo aparte porque hay todo tiene tarifa todo tiene precio entonces hay un comercio con los presos que hay gente que gana muchísimo dinero cómo se va a cortar eso bueno sigan con Mendoza el genio de Luis Mendoza el fantástico Luis Mendoza que hasta el Frente Amplio lo sacó de ahí por tener una gestión desastrosa hasta el Partido Nacional lo interpeló por tener una gestión desastrosa Luis Alberto Jeber le decía en el Parlamento usted hizo de la cárcel la universidad del delito entran siendo delincuentes y se van teniendo un máster en delincuencia así mismo lo dijo en el propio Parlamento entonces uno se pregunta muchas veces ¿cómo es que lo fueron a buscar de nuevo a Mendoza para ponerlo en el mismo lugar donde los propios del Partido Nacional decían que era un desastre y que había transformado la cárcel en la universidad del delito? ¿alguien me puede explicar por qué está Mendoza ahí? ¿por qué tan cuestionado? denunciado señalado algo debe haber algo debe saber Mendoza que si abre la boca no sé cuál de los de la calle se tendrá que ir del país nos reencontramos mañana ¿les parece bien? que escenografía nos mandamos hoy la verdad espectacular gracias por todo mañana nos reencontramos muchas gracias a Gate Uruguay que presenta también este programa despachantes de oduana Pablo y gracias a Carola que comimos esa comida esa ración fantástica para las mascotas está oficiando nuestro programa nos reencontramos mañana que pasen bien chau 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 Gracias.